No soportó, Kate Middleton y su reacción al ser cuestionada sobre Harry y Meghan. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La mala relación entre el príncipe William y Kate Middleton con Harry y Meghan Markle parece no tener solución, pues conforme pasa el tiempo la lejanía entre los hermanos va creciendo e incluso los rencores, ante las declaraciones que los exduques de Sussex han realizado contra la Boyle family. El hijo menor de Diana y su esposa acusan a los futuros reyes de Inglaterra de menospreciarlos y ser indiferentes con la ex actriz, por lo que en su serie de Netflix y en el libro, Spare, hablaron de las discusiones que llegaron a tener. Algunos medios británicos han asegurado que Kate no está dispuesta a perdonarlos por haber expuesto de tal manera a la monarquía, en especial a ella, porque en una de sus actividades reales vivió un incómodo momento al ser consultada por sus cuñados. Así reaccionó Kate Middleton ante pregunta por Harry y Meghan. Mitress, Harry y Meghan se mudaron a Estados Unidos y dejaron atrás los compromisos reales. Kate sigue dando la cara por la casa real, al tratarse de la futura reina de Inglaterra y una de las mujeres más emblemáticas. Durante una visita efectuada en 2021 a la Escuela Nile Hill, en el distrito londinense de Herald, para una clase sobre el crecimiento infantil. Middleton, quien en aquel entonces era duquesa de Cambridge, estuvo conversando con varios niños y aunque se mostró empática y muy cercana se pudo ver su molestia luego que uno de los pequeños le preguntara por Harry y Meghan durante su conversación. En el audiovisual se puede ver como la princesa voltea la mirada hacia arriba por unos segundos, y tuvo un gesto que muchos interpretaron como desprecio o enojo. ¿Qué más? Preguntó evadiendo en lo absoluto la pregunta y buscando cambiar de tema. Distintos internautas rechazaron su comportamiento, pues prefirió dejar al pequeño con su pregunta al aire en lugar de responder de manera educada y continuar. El lenguaje corporal de la esposa del heredero a la corona la dejó en evidencia y expuesta a duros señalamientos. ¿Qué manera tan grosera de ignorar a un niño? Pudo haber respuesta de manera educada. Por primera vez veo que Kate no actuó bien, y después solo critican a Meghan, que familia esta, la futura reina siendo déspota con niños, comentaron algunos. Sin embargo, sus seguidores aplaudieron que decidieran no hablar de ellos, de ninguna manera, debido a la mala relación que mantienen. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.